Que le enseñes a mi boca, tus lugares favoritos Favoritos, favoritos baby Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides que pedirle Si te pido un beso, ven Dámelo, yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo, a mí estoy bandidándolo Sabe que tu corazón conmigo te hace bamba Sabe que esa beba está buscando en mi bamba Prueba de mi boca para ver cómo te sabe Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo quizá y yo me quiero dar el viaje Empezamos lento, después salvaje Despacito a pasito, suave suavecito Nos vamos pegando Un saludo, então nos vamos errar arrows